Una de las cosas que no puede faltar en la mesa de Isochera son las verduras. Siempre existen las clásicas, las infaltables. El tomate, la cebolla, la lechuga y las papas, que son los preferidos de la gente. Sí, todo lo que es para el fin de semana. Para la ensalada, para las papas cocidas, para celebrar el 18. Ahora llevo cosas para hacer unos pebres, cosas así. O sea, con el presupuesto que uno tiene, tiene que comprar lo justo y necesario nomás. Pero están buenos acá. Yo siempre paso en esta frutería a comprar. Los verdureros dicen estar totalmente abastecidos. Y ellos son los que ven las preferencias de quienes compran en sus locales. O sea, lo que más va saliendo es la cebolla, lo más que se ocupa en esta fecha para las empanadas. Igual todo lo que es ensalada, cuanto a tomate, lechuga y las verduras, que es lo que más va saliendo en realidad. Si no, en realidad es que igual uno ha estado mirando los precios, lo que es la comparación de la carne. Este año ha subido un resto, pero lo compensan con lo que es la verdura. Así que un buen acompañamiento para un buen asado. La cebolla, la cebolla, los pimientos para las brochetas, las aceitunas para la empanada. Tengo todo lo que es huesillo, mote. Todas las cosas que son verduras, lechugas, hidropónicas, lechuga repolla, escarolas. Todo tipo de lechuga variedad. Hace algunos años se ha instalado la idea de que la parrilla no solo tenga carne, sino que se agreguen verduras como morrones o setas como los champiñones, entre otros. Hoy en día los jóvenes, más que las personas mayores, están consumiendo bastante en general todo. Porque se está orientando un poquito más el comercio de la fruta y verdura hacia el tema del vegano, el tema de la alimentación saludable. Entonces, sí, se está llegando todo en general. No solamente como antes, que en estos tiempos se vendía el típico tomate, cebolla, papa, que era como lo que más llevaba. No, ahora se vende todo en general. Así que hay variedad de clientes para todos los productos. Como en gustos, no hay nada escrito. Finalmente, usted sabe y es quien decide qué verduras va a utilizar para contrarrestar este fin de semana en que la carne tradicionalmente ha sido la reina.